Eso es, no te vale cualquiera. Porque te gusta ganar, tener la última palabra, alegar, argumentar, encontrar la prueba, la criminología, los entramados empresariales, defender a personas, administraciones públicas o a las empresas. ¿Y cuando lo ganes todo, quieres seguir haciendo solo lo que dicta la ley? Piénsalo. ¿Qué tal si te preguntas qué derechos quieres defender? ¿Cómo se defiende a las personas jurídicas? ¿Todo lo legal es justo? Encuentra tus respuestas en la Universidad Europea. Ven y fórmate con nuestra metodología Learning by Doing y continúa aprendiendo mientras trabajas en proyectos reales con nuestro programa de prácticas.